¡Vamos, pequeña roca! ¡Vamos a llevarte! ¡Oye, amigotch! ¡Estuve muy contento con mi roco, amigotch! ¡Estuve, estuve jugando mucho! Así que ya es hora de regresar. Este es un perrito que me regalaron los bebechitos, amigotch. Así que vamos a dejarlo aquí. Ahorita te traigo tu comida y tu agüita, roco. ¿Ok? A ver, vamos a quitarle esto. Ahí está. Y lo sentamos. Espérame. Aquí te dejo tu pequeño juguetito. Vean, amigotch. Le gusta mucho jugar con su juguete de ovejita, ¿verdad, roca? Listo, amigotch. Aquí está su casita de roco. Casa del pequeño roco, amigotch. ¡Es muy bonito! Sí, amigotch. Ahí tengo mi roco, amigotch. Sí, sí, me recuerda mucho a mi pequeño Santa Almonte. Vean, aquí traigo bistec crudo, amigotch. Voy a cocinar un bistec crudo, que es la cena que vamos a tener hoy. Porque fuimos por bistec chito, amigotch. Así que esta cena vamos a tener. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Oh, podríamos construir algo con tierrita con mi roco, amigotch. Pero antes me voy a echar un bañito. Me voy a mojar mi cabochita y mi cajita, amigotch. Es que estábamos corriendo, jugando y mucho por todos lados. También me he hecho un bañito, amigotch. La puedo echar. Ok, listo. Ya me he bañado, amigotch. Vamos a ver cómo están estos bistecitos. A ver. Ya se van cocinando, amigotch. Y sí, sí. Ay, ay, ay. No puedo echarme su bella mecha. Ok, vamos a ver. Oh, veo que muchos están disfrutando los videos de Bebe Nob. Si tú eres un gran, gran fan de Bebe Nob y los bebecitos, amigotch, todos, dejen su like. Y no olviden siempre apoyar los videos de Bebe Nob para que hagan muchos, muchos videos este año, amigotch. A ver. Gracias, gracias. Ok, ya casi termina. A ver. Faltan dos. Falta uno, amigotch. Sí, sí, sí. A ver. Es que tenía mucha hambre, amigotch. No puedo echar. Y que hacía hambre. Ya casi sale el último. Y... Amigotch, amigotch, aún no se han suscrito, denle al botón rojo para suscribirse. Y no olviden dejar su bella like, amigotch. Y listo, amigotch. Ok, vamos, vamos, vamos. Voy a sacar el carbón, amigotch, y lo voy a guardar aquí. Perfecto. Vamos, vamos, amigotch. Vean lo que puede conseguir mi roco. Puede conseguir pasto, amigotch. ¿Ya vieron? Ese es el poder de mi roco, amigotch. Puede agarrar tierrita, pero con pasto. Y, amigotch, la voy a poner aquí. Ok, vamos, vamos, amigotch. Vamos por mi roco. Oh. ¿Qué? Pero si yo cerré la puerta de mi roco. ¿Qué pasó, amigotch? ¿Rocco? ¿Te echaste? No, no, no está mi roco, amigotch. Pero él nunca sale. Él nunca sale sin su juguete favorito. No puede echar. No, ¿qué pasó? ¿Rocco, dónde está? Alguien se lo robó, amigotch. Tengo un presentimiento de que alguien se lo robó. No puede echar. A ver, voy a poner mi correo aquí, amigotch. Necesito mi correo aquí. Tal vez aquí me llegarán los mensajes de mi roco. No lo echar, amigotch. No, no, no te distraigas, mamá. No. Aquí estaba tu roco. No, no puede echar casa del pequeño roco. No, ¿qué está pachando, amigotch? ¿Qué está? Voy a subirme acá arriba. A ver si puedo ver a mi roco en esta montaña. ¡Rocco! 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 No puede echar. No, no está, amigotch. ¿Qué está pachando? ¿Qué está? ¡Chuchero! Oh, ¿qué es eso? No puede echar. Vean, ¿qué es eso que se ve ahí? ¡Es un perro! ¿Qué está haciendo, amigotch? Está horrible. ¿Qué está pachando? Hay que ver. ¿Será, será... ¿Qué? ¡Ah! ¡Se metió en la casa de mi roco, amigotch! No puede echar. ¿Pero qué hace un perro extraño? Ha de ser el perro de alguien, amigotch. Ha de ser el perro de Michi. O el perro de Nobcho. O el perro de Wenki, amigotch. Vean, vean. Ahí está. ¿Qué está haciendo en la casa de mi roco? ¡Eh, eh, eh! ¡Perro maloso! ¿Qué haces en la casa de mi roco? No puede echar. ¿Tú eres el roco? ¿Qué? Dice que él es roco, amigotch. ¡No! Pero roco... A ver, vamos a ver. Vamos, si es roco. Si va... Si va por el ese en lugar de por mí, significa que... No, es roco, amigotch. Y ese no es mi perro. Porque roco siempre prefiere a Bebén, no. Antes que a su... ¡No! Pero tú... ¡Tú no eres mi perro! ¡Ese no es mi perro maloso! No puede echar. Ese no es mi perro, amigotch. ¡Ay, viene por mí! ¡Aléjate de mí! ¡Ah, no puede echar! ¡Perro maloso! ¡Ay, no, no me muerdas! No puede echar. ¿Por qué me mordiste? Tú no eres mi perro, amigotch. Amigotch, amigotch. Ese no es mi perro. Ese no es mi roco, amigotch. Está haciéndose pasar por mi roco. ¿Qué? ¿A dónde va? ¡Síganlo, síganlo, síganlo! ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¡Está sospechoso! Tengo un mal presentimiento, amigotch. ¿A dónde va ese perro maloso? ¿Eh? ¿Por qué se esconde? ¡Ah, me pegó! No puede echar. Vean, me pega con sus patas. ¿Acaso me tiene miedo? No puede echar. ¿A dónde va? ¿A dónde va, amigotch? Ese no es mi perro y se comporta de manera extraña. No puede echar, no puede echar. Ay, ay, ¿dónde va? ¿Dónde va? Vean, vean, vean. Síganlo, amigotch. Hay que ver qué está haciendo ese perro maloso. Ha de ser como de un perro. Ha de ser... ¿Qué? ¡Ahí está mi roco, amigotch! ¡Aquí está! ¡Rocco! ¡Eres tú! Sí. Sí eres tú, pequeño roco. Tranquilo, tranquilo. Te voy a llevar. Vente, vente. Sígueme. A ver. No puede echar. Sígueme, sígueme. Vámonos, roco. Rocco, vámonos. Vámonos. No puede echar. Ah, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? No, 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 roco. Cuidado. Rocco, no. No, roco. No, no, roco. No. No, no voy a hacer el siguiente. No puede echar. No puede echar. Me he muerto, amigotch. No. Y mi roco ha muerto. No, no, no. Por favor, roco. Ahí está, ahí está. Ay, qué miedo, qué miedo. Ah, se me dio a echar. Ese no es mi perro. Se metió ahí, amigotch. No puede echar. Qué miedo me da, amigotch. Ahora está en la casa de Rocco. Lo achechinó, lo achecuestró. Ay, cómo sale su cabeza, amigotch. Ay, qué miedo, vean. Ese perro es un perro malvado. Es un perro maloso. Es un perro. Impostor, amigotch. ¿Qué? Se está metiendo mi cacha. Se está buscándome, amigotch. Ok. Ok, 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 ok. Necesito madera, amigotch. Madera para construir una chupada. Porque me da miedo, amigotch. Me achechinó. Pero mi rojo, mi rojo no tenía cama, amigotch. No le había construido una cama. Ay, no puede echar roca. No puede echar. A ver, vamos a agarrar esto, amigotch. Ahí está. A ver. Vamos a hacer una espada, amigotch. Necesitamos una espada. Ok. Armadura de vaquita. Listo. Armadura de vaquita. Lista, amigotch. Espada. Lista. Eh, tirrita. Lista, amigotch. Bebe light. Ya. Aún no están listos, amigotch. No puede echar. Necesito que todos en este momento, amigotch. Dejen su poder ochísimo. Bebe. Bebe. Bebe light, amigotch. Para que pueda derrotar. Ah, ese no es mi perro, amigotch. Ese no es mi perro. Está ahí. Y creo que ahora está enojado. ¿O quiere que yo sea su dueño? No lo che, pero ayúdenme, amigotch. Para que así también pueda revivir mi rojo. Ustedes saben que ese es mi perro más favorito de los favoritos. Así que necesito que ustedes dejen su like. Les voy a contar la de tres para que dejen su like. Y podamos derrotar a ese perro impostor. A la cuenta de una. A la cuenta de dos. Y a la cuenta de... Trinch, amigotch. Trinch. Que han dejado su like. Se los agradezco, amigotch. Así que es momento de ir a ver si puedo derrotar a ese no es mi perro, amigotch. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Vean, creo que está haciendo cosas raras. No lo che, amigotch. Está como que cavando. ¿Qué quiere hacer ese perro maloso? No lo che, está haciendo algo ahí, amigotch. Que está pachando, que está chuchediendo. Se metió, se metió. Se metió la casa. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Comida. ¿Quiere comida? ¿Me está pidiendo comida? No puede echar. Ok, vamos a dejarle comida, amigotch. Hay que atraerlo hacia una trampa con comida. Ok, ok, ok. Lo voy a meter. ¿Creen que pueda nadar? No, si los perros pueden nadar. Ok, ¿qué se me puede ocurrir, amigotch? No puede echar, no puede echar. Le voy a hacer una trampa, una tramposa tramposísima. Sí, 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 amigotch. A ver, vamos a poner esto aquí. Ok, este hoyo. Y lo voy a atraer hacia la comida. ¡Ay, ay, me caí! Oh, lo bueno que no fue este hoyo. Ah, pues aquí fue donde hice una bacha, amigotch. No puede echar, no, no, no. ¡Se cancela! ¿Qué hago, amigotch? Le voy a dar comida. No quiero que me dé miedo. A ver, voy a ponerle aquí una comida. Dos comidas. Tres comidas. Cuatro comidas, amigotch. Cuando venga esta de aquí. Aquí es donde le voy a dar en su cabeza, amigotch. Ok, ok. A ver. ¿A irá a salir? No lo veo, amigotch. Ok. Aquí voy a intentar derrotarlo. Ese no es mi perro mauloso. Ok. Ahí salió, ahí salió. Está saliendo, amigotch. Vean. Ha salido, ha salido. No puede echar. Ok. Ok, ok. Se acerca. Perfecto. Cae, cae, cae. La trampa de bebé noob. Distráete. Ahí está. Toma. Ahora sí, perro maloso. ¿Qué le hiciste a mi rojo? Oh. Me está pegando. No, dice que no le pegue. Ah. ¿Por qué? No, no. Me está pegando ahora a mí. Ah. Ja, ja. Me está pegando una paliza ese perro. Ay, ay, ay. No puedo echar. Toma. Toma, toma. Ay, sí que muerde duro, amigotch. Me está mordiendo. Ven para acá. Oh, estoy huyendo, estoy huyendo. Creo que lo tengo acorralado. Lo tengo listo y preparado, amigotch. Ven para acá, malocho. Ven para acá. Ah. Ah, se encerró. Se encerró. No, no, no. No puedo entrar. Ahí tiene el juguete de mi rojo. No, amigotch. No. ¿Qué está haciendo? ¿A dónde va? ¿A dónde va? No puedo echar. No se está huyendo. Está huyendo. Ah. No puedo echar. Se metió. Ok, tengo que entrar, amigotch. Tengo que entrar. Oh, está cerrando. Ay, ¿para dónde se fue? Aquí está. Te tengo acorralado, perro. Ahora sí, perro. Toma, toma, perro. Toma, perro. Ese no es mi perro. Tú no eres mi perro. Lo derroté, amigotch. Qué extraño. Qué cosa tan más rara me acaba de pechar, amigotch. Era un perro impostor. Ese no era mi perro, amigotch. No puedo echar. Ok, amigotch. Tengo que buscar la manera de cómo salvar a mi rojo, amigotch. ¿Dónde estará? ¿Le tengo que poner una cama? No lo sé, amigotch. Le voy a poner unos huechos. Oh, ahí viene volando. No, no puede echar. Es un perro maloso, amigotch. Si me suscribo, si me suscribo, ya me suscribo, ya me suscribí. Ahora soy más moñito, porque ya me suscribí.